Llegan en busca de la inmunización. Luego de varios meses en sus casas, acuden al círculo infantil Lindo Pequeñín, habilitado como uno de los vacunatorios que en Cumanayagua labora desde este lunes para el suministro de la vacuna a los infantes comprendidos entre 2 y 11 años de edad. Con este propósito funcionan en la municipalidad otros espacios donde llegan los pequeños, acompañados de sus padres para recibir la inoculación con Soberana 02 en su primera dosis. El uso de emergencia resultó tras un minucioso análisis por los especialistas y luego la aprobación por el organismo regulador para que sea aplicado a este sector poblacional en edad pediátrica en Cienfuegos. Se convierte así la nación caribeña en la primera que empieza con el suministro de una de las vacunas a los pequeños. Con un ritmo de más de 200 infantes cada día, pretenden abarcar todo el universo poblacional en el menor tiempo posible. Durante el presente mes, todos los niños recibirán la primera dosis y para noviembre contarán con el esquema completo, aspectos de vital importancia para el retorno a los centros educacionales. Con intervalos de 28 días de las dos dosis de Soberana 02 más una de la Soberana Plus al día 56, se garantiza la inmunización de este grupo poblacional en Cumanayagua. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!